www.achiras.net.es, el portal de Girón. Es un programa de formación dual que lo estamos llevando adelante conjuntamente con la Universidad de la SOAI, la Cámara de Producción, Industria y Empleo y el Gobierno Provincial de la SOAI conjuntamente para impulsar el programa en procesamiento de alimentos, en la cual se combina el 50% en una empresa formadora y el 50% en la academia, en las aulas de la Universidad de la SOAI. Y por lo tanto, pues las ventajas de una formación dual es que las personas, todo lo que aprenden en la universidad, la teoría, pues se aplica directamente en la práctica, ya en el ejercicio mismo dentro de una empresa formadora. Cómo podemos hacer reembutidos, por ejemplo, en el caso de los cárnicos, como hacer yogures, quesos, incluso helados, en el caso de los lácteos. También están inscritas y participan en este proceso empresas de condimentos, por ejemplo, o también pastificadoras, panificadoras. Hay una diversidad de empresas de alimentos que están insertas en el proceso y en las cuales los estudiantes hacen su aprendizaje práctico. Es un programa, una carrera intermedia de dos años y medio, son cinco ciclos, en los cuales ya se sale con una certificación. Se obtiene una certificación tanto de la Universidad de la SOAI como experto en procesamiento de alimentos, cuanto de la Cámara Ecuatoriana Alemana, y esta ya es una certificación internacional. Bueno, está abierto a todo el público. Se necesita únicamente el título de bachiller. El registro está hasta el 31 de marzo y las clases inician el 17 de abril. No aplican los exámenes previos que está planteando, por ejemplo, el CENESID, pero sí la universidad tiene su propio examen. Este proceso cuesta 750. La Universidad de la SOAI es la que define estos costos. Sin embargo, el gobierno provincial de la SOAI se inserta en este proceso para apoyar a jóvenes de las parroquias rurales y jóvenes de otros cantones. Si los jóvenes de Girón están interesados en este proceso, pues les costaría 450 el ciclo. El primer año, las clases son de 16 horas a 20 horas. A partir del segundo año, es decir, ya para el tercero, cuarto y quinto ciclo, ya se insertan en los procesos de las empresas. Y ahí ya son cuatro horas de clases teóricas, cuatro horas en la empresa. En total son ocho horas. ¡Suscríbete al canal!